Hace más de 12 años nos cobraron 21 megaobras, aproximadamente un billón de pesos, y hoy todavía nos deben 6. ¿Cómo puede pasar esto? Pues esto sucede por falta de planeación, eso sucede por improvisación. Resulta que no hemos aprendido la lección, no la ha aprendido el consejo. Por supuesto el alcalde, porque el alcalde de hoy era el mismo de aquella época. Un ejemplo, Proyecto Integral de Cristo Rey. Es un proyecto que en los renders se ve divino, divino, esto es pues un sendero que va desde la calle Quinta hasta Cristo Rey. Consta de 5 etapas, en este gobierno solamente se van a contratar la etapa número 2 y la etapa número 5. La etapa 1, la 3 y la 4, esto es más o menos lo mismo que pasó con las 21 megaobras, no hubo estructuración financiera de proyectos, estructuración técnica de proyectos, no hay un cronograma del proyecto, porque yo lo solicité a través de derechos de petición. Los vecinos hemos presentado resistencia. Hemos plantones, ha habido derechos de petición, acción popular, medidas ciudadanas, mediáticas. La respuesta además cínica de parte de la administración pública ha sido minimizar la resistencia. Una lucha de clases. Se ha querido voltear la mirada, aquí no pasa nada, cuando salen denuncias por falta de transparencia en la contratación. Esto pareciera como la egoteca de un gobernante que quiere que desde arriba, desde los cielos, se vea el sendero que construyó. Lugar de pensar en todas las prioridades que tiene esta ciudad. Tenemos una Secretaría de Seguridad subfinanciada con un presupuesto de 65 mil millones de pesos. Unos operadores del mío a los que se les debe alrededor de 80 mil millones de pesos. El Colegio Santa Libraja, una acción popular que se ganaron los egresados, 50 mil millones de pesos. Mientras tanto, aquí se decide a capa y espada en contra de la voluntad de las comunidades invertir. Solamente en el tramo 2, 44 mil millones de pesos. El tramo 1, el tramo 3 y el tramo 4 no sabemos cuánto vale. Solo quiero y ser una invitación a que el Consejo de Cali no vuelva a aprobar proyectos sin las debidas estructuraciones, a aprobar créditos, a aprobar mega obras, a aprobar valorización y a que la expresión ciudadana se respeta.